Oh, damn! Porque en lo que no tenías miedo Quizá para mañana se atare Quizá para mañana se atare Y como es que Que el hogar se enamoró de De donde ¿A qué me dedican mis culines? Preguntan ¿Por qué he robado un trozo de mi vida? En tu lado Que me ha robado todo Y como es que Que el hogar se enamoró de De donde ¿A qué me dedican mis culines? Pregúntame ¿Por qué he robado un trozo de mi vida? Es un ladrón Que me ha robado todo Arreglame Que me dejaste de aceptarle Y me dejaste para los ponchillos Y me dejaste de apuntar a parte Y yo estaré celoso de perderte 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 ¿Y todo esto? ¿En qué hogar se enamoró de ti? ¿De dónde estás? ¿A qué le diste el tiempo libre? ¿Qué le gusta? ¿Por qué ha robado un trozo de mi vida? ¿Eres un ladrón que me ha robado todo?